¿Cómo andás? Mejor que se ha venido hoy, porque el lunes podés jugar. Ah, mirá. Si estabas acá, no. Mirá si me te llamo un día y me decís, ¡Hola, Carvalho! No, ¿qué te va a decir? ¡Hola, Carvalho! No, ¿qué más haces? ¡Chao, Carvalho! ¿Cómo andás, banana? Hace mucho que no nos vemos. Sí, hace, hace. Yo ya te vi que estuviste de mañana acá en Mamá. Bueno, hace mucho no, porque vos estás en la tele y yo te veo. ¿Me ves? Sí. ¿En serio? Una vez cada... ¿Cantajate? ¿Está barba cuando hace que la tenés vos? Y unos ocho años. Bueno, la última vez te vi Lampiño. Por eso. Bueno, banana al viento, contento. Divino, sé, como siempre, que se está por parir un nuevo espectáculo. Además, un espectáculo este que es un unipersonal teatral, que lo venimos ya gestionando desde antes de la pandemia. No voy a hacer... No hay ninguna novedad que mucha gente... Este es un espectáculo unipersonal que se llama El Elogio de la Risa. El Elogio de la Risa. Es una gran celebración de vida que me va a dirigir el señor Gastón Marioni, un director argentino de muchos multipremiados, un tipo divino, que a su vez es el autor del texto, que llega justamente mañana para allá, en el último tramo. Hasta ahora estuvimos ensayando con él y con el Seba Rebollo. El Cebita Rebollo. Me hace la asistencia de dirección. Un gran amigo. El papi de Ciro. Ahí va. Este, con la producción del amigo Granato de Company en el Teatro del Anglo. Y este, y bueno, es un espectáculo que lo estoy esperando con mucha ansiedad, que me vengo enamorando de él hace mucho tiempo. Este, además, cuando yo digo, es un, es, ¿qué vas a hacer? Es un espectáculo unipersonal. Ah, sí, y el monólogo que es. Y cuando yo digo, bueno, es un espectáculo que estrenó en Buenos Aires el señor Juan Leirado. Y yo, ah, ah, es como una carta. Ah, me miran como yo, ah, pero te vas a animar a eso, te vas a animar a eso. Pero el que dice eso no te conoce. Bueno, sí, pero viste que muchas veces no nos conocemos acá. Así que, está la vara alta. ¿Cuántas temporadas hiciste de Tocto? ¿Nueve? Estaríamos en la décima, ahora, sí, sí, sí. ¿Van a remoner? No sé, eso está en mano. ¿Querés que le pregunte esta tarde a Nacho? Lo veo. De la producción, así. No, pero depende más de la producción y de los derechos y de todas esas cosas. Solo porque año a año tienen que renovar los derechos. Renovar los derechos y si es, por una temporada sirve, y si no, no, porque no son baratos, ¿no? Pero bueno, la última vez reestrenamos en tres días nada más en el movie con Toctoqui y fue un éxito. Sigue siendo un éxito, es impresionante. Escuchá, no quiero entrar en la polémica porque ya lo hizo el público. No, no, pero es lo único que faltaba. No, no, no. Ya viniendo para acá me esperaba, me estaba preparando la respuesta. No, no, ya te digo que no. No, no, ya tu hijo de mañana te metió en el lío y todo lo demás, yo no quiero eso. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿no extrañás carnaval? Extraño, extraño carnaval, extraño carnaval, nostalgia carnaval. Carnaval es mi útero artístico. Yo estoy sentado acá diciéndote que voy a estrenar un espectáculo maravilloso que se llama El Ojo y la Risa el sábado 19 de la hora 21 en el Teatro del Anglo porque un día yo me subí arriba. En 1977. No sé si el primer tablado, no sé si fue el... ¿Te acordás del primer tablado? Pienso que sí. Me estás jodiendo. ¿Qué es los clappers? No, me parece, viste, ya pongo me parece, quedo como un pelotudo. Me parece. Eran los clappers, por supuesto. ¿Tenemos algo en común, viste? Los dos debutamos en los clappers. Qué bárbaro. ¿Viste que algo en común teníamos que tener? Viste, yo no me... Algo nos conectaba. Lo único que tengo en común con él es eso. Claro. No sé, el ruso ese me dice papá. ¿Ah, sí? ¿Qué haces papá? Encargamos. Encargamos. Ahora, si querés me encargo. ¿Cuántos alquileres invertidos al tanto? Si me hubiese enterado antes, ¿no? Escuchame. Axa no me hubiera visto pasarte por la puerta. Contale, contale, contanos a todos. ¿Cómo era el espectáculo de 1977 de los clappers? El espectáculo de 1977 de los clappers consistía en una presentación, despedida. ¿Se cerraba el tenón? Sí, claro. Y no había... Las parodias eran Jesucristo Superstar, que se llamaba El Conventillo Superstar. Fernando Groba. Fernando Groba cantaba, que era un disparate. Una locura. Además, con toda la música de la película, una orquesta con el maestro Aguiar. Quiero decir, las generaciones nuevas, cuando en los parodistas... Había cuatro tipos ahí. Teníamos músicos en vivo. No, no, fue impresionante. Antes de eso, yo hacía de... ¿De qué hacían? De Anás, creo que era. Con el Bubi, el Bubi era el dueño del... El Bubi era el personaje. Yo era Anás. Me decían Ananas. Otra vez, Ananas, qué molestia que me das. Así hablaba. Así el Bubi. Y el pasillo acá. Me daba como dos metros. Y sabía todo. Me decía, estos se pelean por estas cosas. Y la gente se va a morir con nosotros. ¿Y la otra parodia? La otra parodia era El Mundo al Instante. Tan, 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 tan. El Mundo al Instante. Con esas parodias que hacían los clappers que metían cosas de todo, ¿viste? Sí, sí, sí. Yo ahí hacía de Cachulo el Morfón. ¿Te acuerdas de todo lo que hiciste? Cachulo el Morfón, que presentaba un concurso de modelos. ¿Vos eras modelo? Sí. No, no. Se verá Cachulo el Morfón, que presentaba. Ah. Y imagínate, con ese término hoy sería... Hoy no sabía. Hoy no sabía. Hoy no sabía. No, no, no podés hacerlo. Y toda esa boludez. ¿Cómo has cambiado vos? Claro. Naturalmente... Y hacía Groucho Marx también ahí. Ah, mirá. Personaje precioso. Vos tenías bigote. Bigote y caminabas como él. Seguro. Una maravilla. Vos naturalmente fuiste con el tiempo modificando tu humor por los cambios naturales en el público, ¿lo hiciste naturalmente o costó? No, no. Lo mío siempre fue muy... Es decir, mirá que contradicción. Siempre, para mí el humor siempre es irrespetuoso. El humor tiene que ser una torta estrellada en la cara de la realidad. Tiene que ser irrespetuoso, irreverente. Pero a su vez, tuve mis códigos de ciertos límites en cuanto a determinados pudores, a no querer herir sensibilidades. Si bien yo transité por el humor de actualidad mucho, transité mucho por el humor político, pero digo, siempre tocando y yendo y viniendo, pero nunca pegando patadas en el estómago. ¿Viste a Caballeros? ¿Viste la parada del Flaco Castro? Vi un poquito. ¿Vos sos un mojón en la vida de falta y resto? Sí, me llamó el pollo, el pollito que quería que fuera, el pollito Medina, quería que fuera en la segunda rueda, porque yo era un histórico de la falta. Y yo le dije, pollito, vamos a perdonar, yo no voy a ir. Primero porque hago el programa de radio de madrugada, en la Universal, entonces me coincide, voy antes a prepararlo. Por más que va por cualquier lado, lo despelota, hay que programarlo. Obvio, por supuesto. Sí. Pero está de los chovis. Hasta los premios, ¿no? De hecho, ellos se creen que están improvisados, la gente se quiere improvisar. Está todo ensayado. Claro. Y me dije, mirá, te agradezco, un beso grande, felicitaciones a Albino, que está haciendo un papel, una actuación impresionante. Pero yo no soy un histórico de la falta, yo pasé por la falta, como pasé por tantos conjuntos. En definitiva, soy un histórico del carnaval. Entonces le mandé un beso para todos, hablé con el flaco por... ¿Vos sos los famosos deditos? Yo, los deditos, en el 83 en la murga, cuando recién caigo en la murga. Yo venía de glamour, de parodista, mejor figura, recontra, mejor figura, mejor petizo de carnaval. Te ganaste todo y después te fuiste. Y después Uruguay Show, mejor figura, mejor bailarín, hasta bailaba. Perdón, Uruguay Show, en la época de Fernando Groba, René de León, Liliana Anchorena. Esa fue fuera de concurso, en el 79. Laúl Medina. Y laúl Medina, en el 79 fue eso. Me acuerdo que bajabas de una nave espacial vos. Casaje, yo hacía el monólogo del bebé de probeta, que me había escrito el cu de esclavo. Era el furor del bebé de probeta, salía yo como de una probeta y tiraba. Tiraba la uruguaya, dicen que son muy interesantes. ¿Por qué no haces carnaval ahora? Lo hago por dos motivos. Primero porque no me convocan demasiado. No sé si piensan que ya fui o porque no me adecua al funcionamiento. Viste que las murgas van por otro lado, hay una cosita de nuevo y después, bueno, siempre eso, Bananas ya está, está en el teatro, en la tele, ya como, viste. No, no me convocan mucho. Y tampoco yo hago esfuerzo para que me convoquen. He salido fuera de concurso unos años haciendo... ¿Solo? Sí, claro, monologuista. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué presentado! Maravilla porque ahí descubrí otra vez, es decir, no tengo concurso, no le tengo ganar a nadie, ni perder con nadie, no soy ni el mejor ni el peor que nadie. Y además, a los fuera de concurso te contratan fundamentalmente en los rondamomo. Ese invento que cuando yo salía en conjuntos que tenía mucho hablado, decía, ¡uy, qué bajón, un rondamomo! ¡Oh, qué maldad! Tenía que cambiarte en el pasto, cosas de... Y de ahora, después, cuando los tablados empezaron a ver más, ¡Rondamomo nomás! ¿Seguro? ¡Rondamomo! Che, por lo menos no tendremos un rondamomo. No, además, ahora que lo descubrí y lo hiciste, un rondamomo, es un escenario puesto en el medio de la nada, de un baldío, en el medio de... Y el... A ver... Se sienten a la hora de carnaval. También, pero... El medio tanque prendido, los nenes rompiendo la... El gente... Eso, eso, eso. Pará. O el otro día, el otro día me hicieron escuchar un discurso que, la verdad, este me pareció terrible. Pero vos... Pero era el discurso. Está bien, pero vos estás hablando del ADN del carnaval. Sí. Y hay gente que se saca, o no sé por qué, y se apagó la luz, y seguimos cantando, y después llovía, igual seguimos, y la gente que estaba ahí, y cobraron además, ¿no? Cobraron, pero eso es el ADN del carnaval, y se actuó toda la vida, toda la vida, y se actuó gratis porque precisaba una mano en el tablado. Operábamos, 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 operábamos a todos los niños y colaborábamos. Se apagaban los micrófonos, por ejemplo, y la murga se iba a la vereda a cantarle a la gente. Creo que ese es el ADN del carnaval. Porque hablaste de cambiarte en el pasto. Vamos. El pasto es un lujo, cambiarte en el pasto. Yo me acuerdo cuando fui a Buenos Aires a hacer teatro de revista, salimos de gira, y llegamos a un club, actuamos en un club allá, un club allá. Y tenía para vestirme un pedacito ahí de un vestuario, y me dice, Bernanita, ¿te puedes vestir acá? Perdóname, le digo, no, papi, ¿qué cambiaba entre los tanques y aquellos que aguantaban los tablados? Obvio. Sí. ¿Estraí? Dícese, a ver, y no es algo divino. Es. Es divino, porque es el folclore, el ADN del carnaval, es eso. Es decir, a mí, yo odio lo aséptico en el carnaval. Cuando las cosas se hacen muy asépticas, muy demasiado, no me gustan. Yo soy medio, bueno, medio... Ahora, estamos hablando mucho de los orígenes de tu carrera, pero tengo curiosidad sobre otro origen que tiene que ver contigo, que es algo que cualquiera que haya trabajado contigo lo tiene que saber, porque vos lo comentás. Pero nunca te pregunté de dónde surge. Sos un gran picaflor, o por lo menos lo fuiste. Oh, guau. Ah, se complicó. No me gusta tener un video con los invitados. Pero hay una parte del cuerpo de las mujeres que te enloquece. ¿Se puede decir cuál y por qué? Ey, ey, ¿está chequeado? No. ¿Cómo? Ay, perdón. ¿Por qué elegir uno? ¿Cuál es? Ah, bueno, pero hay una en particular. No, pero si te pregunto es porque algo sabe. Que cuando entras a los camarines todas las tapamos. ¿Qué necesitas tener un quilombo ahora? No, ¿por qué? ¿Por qué colectividad? No, ¿con qué colectivo voy a tener un quilombo en este momento? No. Nada, ella sabe porque lo comento, además, no me lo trabajo de costado. Me encantan los pies. ¿Los pies? ¿Por qué? ¿Dónde surgió eso? ¿Cuándo lo distinguiste? Yo estoy yendo a terapia, todavía no sé. ¿Pero te encantan los pies? Sí, me gusta mirar. ¿Pero qué mirá? Mirá si tiene los cinco dedos. Te voy a acordar. No, 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 no. Mirá, me parece una parte hermosa, es decir, al contrario, toda la gente dice, ay, no, mis pies son espantosos, ¿viste? Mujeres hermosísimas. Es verdad. Y para mí una mujer que está vestida, pero descalza, para mí está desnuda. Un peligro. Un poeta. ¿Sabés a quién le gusta los pies? Al Hugo de León. ¿Sabías vos? Al técnico, ¿no? Al técnico de la... ¿En serio? El ex técnico. Ah, mirá, no sabes eso. Es de tu equipo. No, bueno, pero históricamente... Pero, ¿qué pasó? Un día mirá, te lo pedí a una mujer y sentiste cosas... No sé qué pasó. Le gusta. No sé qué pasó. Pero ¿cuándo? No sabés cuándo lo hiciste. Sacame acá el sillón y poneme un diván. Pero te puede respostar igual. Claro, sentiste cómodo. No, no, no. Mirá vos. Pero no me gusta el tío. Divinoso. No, no. Me gustan estéticamente. Me gusta una foto con una... Por más que sean pies joven, veterano, veterano. Los pies. No, los pies, los pies me gustan. Te van a mandar muchas fotos de pies por las redes ahora. No, pero digo... El banana en el cuarto tiene póster de pies. Ay, me muero. No, nada, no importa. Era un chico. Escuchá. ¿Vos escuchás las críticas que le hacen a tu hijo? ¿La qué? Las críticas. Sí, pero... No, no, no. ¿Dónde las escucho o las leo? Las dos cosas. Porque las redes son... Las dos cosas. Las redes son... ¿Vos no tenés redes? No, tengo. Pero... Porque me parece que... Ya de por sí que una gente te ponga capo, genio, capo, fenómeno, capo, sos el mejor, es el mejor. No hay otros como él. Está bien, pero digo... Pero que un tipo o una mujer te meta desde el anonimato... Este, otra vez. Este, este, todavía no se murió. Pero, oiga, ¿cómo? ¿Qué placer sienten en hacer eso, no? Este, como yo... Y me dicen que dan ganas de contentarle a un flaco. ¿Vos de qué trabajás? Así. Yo voy y veo cómo trabajás vos. Y te digo, che, qué mal atender a teléfono en la intendencia. Pero, este, pero no, no, no leo muchas buenas redes. De mi hijo, lo que siento no es lo que leo, sino lo que veo de él, que es un tipo que está en su esplendor en cuanto a su talento y en cuanto a su vitalidad, que tiene esa entrega maravillosa, que tiene el fuego sagrado de la actuación y del humor. Que lo heredó. Y que la gente lo... Sí, lo heredó, pero también él lo hace. Yo recuerdo que los niños de 9 años y te acompañaba a darle con todo. Todo. Y actuaba. En darle con todo. Claro, en darle con todo. Es un sketch con... Un sketch con el espaltera y con el gordo vasque. Sí, sí. Que hacía... Hacía chiquita y era así. Que le veníamos a reclamar a papá Noel, que era el gordo vasque, querido. ¿Por qué no le había traído el juguete al Lene? Que era loco en el paleta. Y le decía, ¿por qué no me trajaste el coso, lo peseteado? Sí, sí, sí. ¿Soy de darle consejo a vos, a Ruso? Él no. No, 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 no en detalle. No, che, loco, mirá que tenías que hacer esto, o no hagas esto. No, 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 no. Él me pide consejo a mí, me pide chistes. Me pide chistes. Papá, dame chistes. Y yo manejo actualidad. Y después digo, dame chistes de antes, pero yo los reformo. Le digo, chistes. Ruso, me robaste todo ya. Me robaste todo. Lo que se diga no se roba. Lo fui a ver al movie, que pareció maravilloso, ¿no? El tipo, creo que vuelve ahora, ¿cómo se llama? Ah, es el monólogo de él. Yo fui invitado. Yo fui también, sí. Yo invitado. Y realmente, más allá de lo que hace o lo que dice, que está bueno, excelente, más o menos. ¿Vos fuiste el que le gritó al ladrón? No. Yo sí, yo le gritó a vos. Sí, yo me afanaba. Ese es mío, o sea. Ese es mío, como tú, era del 96. Y lo que más me emocionó, loco, que ya desde la cola, para entrar, que era una cola que yo en mi vida tengo que juntar cuatro o cinco espectáculos. Pero, este, el tipo está, vamos a ver, lo vamos a ver con la patrona y lo vamos a ver. Y después el loco apareció y la gente le creía todo. Eso es maravilloso para un actor, ¿no? Y para un humorista más. Eran, no importa el tipo lo que hiciera. La gente lo adoraba y bajaba al escenario y él lo adoraba y decía, buenas noches. Y decía, ¡ah, buenas noches! Y eso me parece maravilloso, maravilloso. Banana, recién decías que sentís que no te convocan de carnaval porque capaz que piensan que vos se apuntes. Sí, capaz que, viste, o que soy caro también, viste. Pero a su vez que vos tampoco haces mucho para que te convoquen. Este programa lo mira mucha gente y también del rubro. ¿Qué pasa si para el carnaval que vienen quieren de nuevo a Bananita González en Carnaval 2023? ¿Aceptarías o no te va por lo otro que te escuché mucho cómo se está haciendo el carnaval hoy? No, no, no. Claro, aceptaría como cualquier proyecto artístico en la medida que el proyecto sea serio. Porque he actuado, me he lanzado en algunos proyectos que, bueno, que de repente desde el punto de vista comercial me servía, pero que después, digo, se desdibujaba. Es decir, si el proyecto es serio, si el proyecto me gusta el texto, me gusta lo que voy a hacer, porque yo más allá que gane un millón de dólares, dos millones de dólares, cinco millones de dólares o diez pesos, tengo que estar gozado con lo que estoy haciendo. Tengo que estar ahí arriba y diciendo ¡pa! Tengo que hacer reír con algo que surja de mí. No puedo a esta altura de mi vida. Algunos lectristas me ponen chistes. Con los lectristas siempre tengo, ¿viste?, esa historia que los respeto, ellos me respetan a mí. Yo siempre les digo, vos escribí que yo te lo enriquezco. Porque yo no sé escribir, no me arranca para escribir, pero después el tipo escribe que se abre esa puerta y yo cuando pienso que se abre esa puerta me imagino catorce cosas entrando y saliendo de esa puerta. Y entonces no puedo yo a esta altura de mi vida decir un chiste que salga, que es de internet. Que ese mismo chiste en carnaval lo haga en el carnaval de las promesas, el que estuvo a segunda hora y yo después. ¿Y qué harías? ¿Paradismo querías? No, a mí lo que más me gusta es la Murga. Murga que bueno, que ahora va a ser más difícil que me integre porque van por otro lado. Pero vos sos un petero. Absolutamente van por otro lado. Con espectáculos excelentes, estéticamente bien vestidos, estéticamente excelentemente vasquillados. No se le corre ni... Pero no vas a decir, la mayoría por lo menos... Ojo que hay espectáculos creativos y buenísimos, ojo. Pero no es... ¿Qué fue lo que más te gustó este carnaval? Que a mí me gusta. ¿Qué fue lo que más te gustó este carnaval? No vi mucho, Negrita, no vi mucho. No vi mucho, no, no. Vi un poco a los muchachos por tele, ya te digo, por razones de horarios con la radio no voy. Y además me cuesta mucho ir al teatro, ¿no? Me lleno mucho de cosas mías internas. Y de tus espectáculos, de tu carrera carnavalera, ¿qué carnaval recomiendas hacer? ¿De elegir? Sí, uno. No, para nada. Es como elegir hijos, Negra, no es... Jugatela. No, no, estás loco. En Murga, bueno, parodistas, en los clappers... Vamos a salir juntos, ¿eh? Ah, estaría bueno. Vamos a salir juntos. ¿A dónde querés ir? Vamos al boliche, ¿te acordás? Si querés salir juntos, me hubieras invitado a Melo. ¿Te acordás cuando aquella vez no nos dejaron entrar? No. Y que vos el otro día agradeciste que no nos hagan de contra. Sí, habíamos terminado una... Lo voy a contar. Lo voy a contar. ¿Quién más estaba con ustedes? Lo voy a contar. Habíamos terminado... ¿Apagaron la cámara? No, no. Acá. Habíamos terminado un año fructífero, hermoso, de Dale con todo. Sí. Y bueno, fuimos a la fiesta de festejo y seguimos con el nombre, Dale con todo, ¿sí? Y después salimos a recorrer la noche y llegamos a un lugar conocido, en la calle, no me acuerdo, en frente a no sé dónde, y entramos y nos paramos. Bueno, sí, Carvalho y Irvanana. No, 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 es una fiesta privada. Está bien. Nos fuimos, nos fuimos, menos mal. Nos fuimos. Cuando llegamos al auto, nos mangó un tipo que dice, no me da, y el Lujita recién salía el con carne. Me acuerdo todavía de eso. Mangaban con esas excusas todavía. Estamos hablando del 2002, 2001, 2002, 2003. Sí, la época de Parra de Copestín. Ahora, ¿dónde nos dejarían entrar? A ningún lugar. ¿En qué parroquia? No sé. Escuchá, tenés que ir a ver a Albanana. Pará, al otro día. Pará. Al otro día agradecemos al aire. Al aire, él entró, entraba como el diario. Como personaje. ¿Y le agradeciste al señor que no lo dejaba entrar? Le agradezco mucho. Hubiera sido muy triste. En el Anglo. En el Anglo. Sábado que viene, sábado 19, hora 21, en el hermoso Teatro del Anglo, en la cancha grande del Anglo. Sí, sí, sí. Ojo, hay que meter a gente. Es El elogio de la risa. Muy bien. Una obra que hizo Juan Legrado en Buenos Aires y que ahora la hago yo acá. Con mucho humor, con mucho amor, con muchas verdades, con mucha emoción. Como esos espectáculos que me gustan a mí de... Vamos a reírnos, vamos a reflexionar, vamos a pensar que nos duele, pero vamos a irnos mejor de lo que entramos. Va cuatro únicas funciones en Montevideo, sábado siempre a las 21 horas en el Teatro del Anglo, y después arrancamos para el interior, confirmado ya, a la gente de Colonia le decimos, sábado 20... perdón, viernes 22 de abril en el Bastión del Carmen, y sábado 23 de abril en el Teatro Guamá de Carmelo. Divino. Las invitaciones están hechas, vengan, la van a pasar bien. Gracias, querido. Te quiero mucho. Un beso grande. Les pedimos a Carlitos el aplauso grande para Carlos. Y les pido, por favor, por favor, una sola cosa anterior. No nos dejen entrar a... No se descalcen. No se descalCA. No se descaluchen.